Ocho vehículos y tres motocicletas son consumidos a chatarra al registrarse un incendio en el interior de un parqueo vehicular en Bluefields. Hazel Zamora con los detalles. Un aproximado de más de 70 mil dólares es la pérdida material tras registrarse un incendio en el parqueo particular de la familia Sinclair. El hecho se registró en el barrio Pancasán de Bluefields. Ocho vehículos cuyos dueños son cadetes que prestan el servicio de taxi en la ciudad lamentan el siniestro, ya que esta era su herramienta que generaba ingresos para sus familias y aún muchos de estos pagaban la deuda. Yo me siento triste porque ya quedé sin trabajo, no solamente yo, muchos los que teníamos vehículos aquí sin trabajo, ahora quedamos con las manos cruzadas. Cuando me llamaron, se estaba encendiendo el local, ya cuando vine ya el carro ya estaba todo quemado, ya supuestamente desde el poste de luz comenzó a echar chispa. No sabemos cuánto vale un carro, pero da tristeza ver cómo lloraban, porque con Cajitos son del barrio los que parqueaban aquí, cómo lloraban. Los ocho vehículos y tres motocicletas se encontraban estacionados en el parqueo de la familia Sinclair, quienes aseguran que el siniestro se originó en un tendido eléctrico. Fue el que inició del tendido eléctrico, ocho vehículos y tres motocicletas. Probablemente creemos que fueron los primeros que se agarraron fuego y posteriormente pues los vehículos, ¿verdad? Y básicamente, esos tipos tienen gasolina y cuando se escucha el golpe acá, entonces uno ya viene y cuando uno, ya fuimos a ver, ya se miraba porque esa puerta está cerrada, entonces ya se miraba la iluminación por debajo. Estamos esperando el peritaje de los bomberos. Aunque por otro lado la delegación de Enel, según la inspección no hay afectaciones por el tendido eléctrico y deslindaron responsabilidad en la empresa. Nuestras redes están intactas, están trabajando bien. El sitio donde se ubica el parqueo distribuye gas butano. Afortunadamente, los tanques estaban vacíos. Desde Bluefields, este es un reporte de Geisel Zamora para Acción 10.